Ellen Dutty tiene 16.121 días de edad. Una vez soñó que tenía que firmar un contrato que en lugar de estar en papel estaba en filetes de pollo. Pensó en escribir un cuento sobre ello, pero prefirió crear Pellizcame. Pellizcame es un libro, bueno, un juego, una caja mágica repleta de situaciones, no sé, diríamos marcianas, que nos plantean preguntas. Ellen es fan, por cierto, de las preguntas, pero ojo, no de todas. Nosotros vamos a intentar pellizcarla como ella nos ha pellizcado a nosotros y vamos a comenzar con una pregunta para ella. No sé si me puedes ayudar, ¿yo estoy soñando o no estoy soñando, Ellen? Yo llevo preguntándome lo mismo desde que desperté esta mañana. A mí me gusta siempre devolver las preguntas. ¿Estás soñando? Mira a tu alrededor. ¿Qué te parece? Observa, ¿no? Además es lo que nos invita a estos libros, este en concreto, Pellizcame, que hablábamos, bueno, que es una caja, es un libro, es un juego de mesa. ¿Cómo es? ¿Qué es Pellizcame? Pues es todo eso a la vez. Nos gusta, Pellizcame es el cuarto título de la serie de filosofía visual para niños de Wondeponder, de la que yo soy autora junto a la ilustradora Daniela Martagón. Y este Pellizcame es una caja de preguntas realmente, de preguntas no solo escritas, sino de preguntas provocadas a partir de imágenes realmente. La idea que nosotros tenemos es crear una serie de situaciones, a veces marcianas, a veces muy normales aparentemente, que cuando las mires te hagan preguntar, ¿eh? ¿Qué está pasando ahí? Y preguntarte sobre la escena que ves, pero también quizás sobre tu propio mundo alrededor, sobre ti mismo en el mundo, sobre qué está pasando aquí, qué es esto, qué vida tan extraña es esta. Claro, esto decías que se crean en Wondeponder, que es el sello que, bueno, formáis tres personas. Daniela, que ella es la ilustradora, Daniela Martagón, Raquel Sánchez, que bueno, se... Es Raquel Martínez. Raquel Martínez, perdona. Y tú, Helen Dutti, que, bueno, pues creas, ¿no? Todo este diálogo, no diálogo, preguntas. Y claro, definís Wondeponder como filosofía visual para niños y yo espero que, ojalá, una definición literal, porque estos días me he hecho muchas preguntas a raíz de esto y niña precisamente no soy. Sí, no, pues mira, la verdad es que dudamos mucho de si llamarlo filosofía visual para niños. Muchas veces le ponemos la coletilla y no tan niños. Yo la verdad es que creo que es filosofía visual para todos y es una cosa en la que ponemos mucho hincapié. Nosotros creamos los libros siempre a partir de talleres con niños de distintas edades y con adultos también. Y tanto antes como durante el proceso de edición tenemos mucho en cuenta todas estas edades, ¿no? Y una cosa que nos gusta es que es, digamos, nosotros pensamos que estamos creando libros para que cuando se siente el adulto y el niño, los dos se sientan igualmente removidos de alguna manera. Que no sea una cosa que el adulto diga, toma niño, que esto te viene bien, ¿no? Pensar te viene bien. Sino que realmente al adulto se sorprenda a sí mismo preguntándose también, ¿no? De una manera que no siempre nos permitimos preguntarnos los adultos porque dejamos un poco atrás un cierto tipo de pregunta, ¿no? Sí, y luego algo que igual se puede preguntar la gente cuando ve eso de filosofía visual para niños, que, jolín, es filosofía una cosa tan sesuda, una cosa tan, no sé, de horror, porque a veces se le tiene a la filosofía así. Está muy degradada en el pensamiento de todos la filosofía. ¿Por qué parece que la filosofía es un turrón de Alicante? Pues mira, esto parece que estás, digamos, hablando de algunas de las conversaciones que tuvimos cuando creamos el proyecto al principio. Dijimos, ¿filosofía? ¿Nos atrevemos a poner filosofía en un libro, en una serie donde pretendemos venderlo en librerías generalizadas, no? Pero finalmente optamos por llamarlo filosofía sin complejos y también reivindicar una relación con las preguntas filosóficas que realmente tenemos todos y que guardamos y que quizá hay veces que la filosofía se nos presenta de una forma árida y seca, pero siempre, incluso la filosofía más árida y más seca, está hablando de cuestiones y de preguntas y de temas que nos conciernen, que nos tocan y que realmente nos importan. Y la cosa es, en realidad, buscar una forma de conectar con esa sensación de que te importa, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Esa filosofía árida y seca, se nos vienen nombres de, no sé, Kant, Aristóteles, Nichte, yo no sé si también en los anteriores libros, en este Pellizcame no, pero los anteriores libros yo no los he leído, son cuatro en total, ¿no? Si no me equivoco. Se presentan igual personajes como filósofos, ¿no? Como estos filósofos. No, nunca presentamos, o sea, nunca presentamos a filósofos, ¿no? Ni tampoco el enfoque es un enfoque de historia de la filosofía. Más bien, el enfoque es una pregunta, es a través de las preguntas filosóficas a las que sí le han dedicado tiempo Kant y Nietzsche y Aristóteles y todo el mundo, y de forma muy interesante también. Lo que nosotros intentamos hacer es, digamos, poner esas preguntas o provocar esas preguntas desde cero, un poquito, para que las podamos pensar todos, porque todo el mundo sí tiene acceso a pensar ciertas preguntas, no siempre a leer a Kant, ¿no? Necesariamente. Por ejemplo, preguntas que se nos plantean en este pellizcame. ¿Tú eres de verdad? Si sabemos que algo no es real, ¿cómo es posible que nos dé miedo? ¿Es siempre cruel obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer? Bueno, eso fue del primer libro, ¿no? Del mundo cruel. ¿Por qué los malos son malos? Preguntas sin fin o preguntas infinitas. ¿Y qué te responden los niños a esto? Pues responden todo tipo de cosas. Al principio, la reacción suele ser, hay que acostumbrarse a relacionarse con la pregunta de esta manera, porque están muy acostumbrados a que preguntemos para que haya una respuesta correcta, una respuesta acertada, ¿no? Y primero la buscan. Y luego, al darse cuenta de que no se trata de eso, sino se trata de quizá dar las mejores respuestas posibles o ver si se tiene en pie una respuesta o no, pues es bastante divertido. Responden todo tipo de cosas y sobre todo, no sorprendentemente, pero sorprendentemente para alguien que lo ve desde fuera, con una seriedad y un rigor y un llegar hasta el fondo de la cuestión, que es... Perdón, es que la vida no es un quiz show, ¿no? No siempre hay una respuesta correcta. Exactamente, exactamente. Igual a los adultos se nos ha olvidado también reflexionar. Queremos tener siempre la potestad de todo, la respuesta para todo. Sí, por un lado queremos tener la respuesta para todo y también creo que hay una especie de... Bueno, mira, no hay tiempo para eso, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que hacer, estamos muy ocupados. O sea, estas preguntas son para cuando un día tengamos tiempo. Pero si estas preguntas las dejamos para cuando un día tengamos tiempo, nunca las vamos a responder. Y nunca vamos a jugar con ellas, porque para mí, o sea, a nosotros nos gusta como reivindicar el... Lo gozoso que es quedarse en una pregunta y juguetear con ella, ver a dónde te lleva. No librarte de ella cuanto antes, sino precisamente bucear en ella y decir, a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Y por aquí? Y esto es algo que no hacemos lo suficiente, pero que realmente, para mí por lo menos, es uno de los mayores gozos que hay en la vida. Detenerse y mirar algo con toda la seriedad y siendo tan juguetón como queramos. Hay una cosa que muchas veces distinguimos entre serio y juguetón. Y esto es algo que realmente queremos juntar en estas casas de filosofía visual para niños. Es el proceso de trabajo, es riguroso, tardamos muchísimo en hacer cada libro, pero también tiene siempre un elemento enorme de juego que no solo es, como he dicho antes, no solo es un juego que damos tres adultas a unos niños o a unas familias, sino que realmente es un juego que también hacemos nosotras y que nos lo pasamos muy bien haciéndolo nosotras. Y creo que ahí hay algo fundamental del resultado final de las cajas. Ellen, ¿qué son las porquerías? Las porquerías, pues esto viene de... O las porquerías. No, son porquerías, son porquerías, creo. No tiene más gracia, ¿no? Es en un proyecto, en el proyecto de hecho en el que surgió el primer título de filosofía visual para niños, Mundo Cruel, era un proyecto que se llamaba Filosofía a la de tres y que hacía en una escuela pública de Madrid con niños de preescolar. Y una de las cosas, uno de los ejercicios, un poquito, juegos que hacíamos al principio de cada sesión de filosofía era las porquerías. Y entonces tenían que pensar en preguntas que empezaran por qué y hacíamos como una especie de bombardeo de preguntas, todo lo serias o todo lo marcianas que quisiéramos y luego elegíamos una y la indagábamos un poco en ella, ¿no? Y pues ahí viene Porquerías, que también tiene un blog escrito que es porquerías.blogspot.com, creo. Yo creo, Ellen, que nos hemos olvidado de nuestra propia infancia. Cuando nos hacemos mayores se nos olvida esa sensación que teníamos al coger un libro. Porque yo lo primero que me he preguntado es, ¿y qué pensarán los niños cuando ven esto? Pues yo creo que lo que piensan sobre todo es intriga, ¿no? Es, ¿qué es esto? Y yo creo que eso es algo fundamental que cuando dicen que hemos olvidado de nuestra infancia realmente no estamos muy acostumbrados a permitirnos ese tipo de curiosidad, ¿no? De decir, ¿esto qué es? Y no descartarlo, sino querer entrar en ello, ¿no? Bucear. Una de las viñetas que más me ha llamado la atención, Ellen, es la siguiente. Es un rey y un pintor haciéndole un retrato sobre el lienzo. Pero claro, el retrato tiene truco porque el rey no es tan guapo, ni tan apuesto, ni tan alto como sale en el lienzo. Y claro, os preguntáis, las preguntas que van detrás de esta ilustración es, ¿es el cuadro real? Y claro, esto me ha llamado la atención porque lo primero que se me ha venido a la cabeza es Instagram, el mundo de las redes sociales. Pues sí, realmente queríamos hacer algo que planteara cuestiones relacionadas con los selfies y con Instagram. Pero al mismo tiempo solemos tener bastante cuidado de no anclar nada en el tiempo de esa manera, ¿no? De no, o sea, de pensar que dentro de diez años esto tiene que seguir siendo relevante, ¿no? Y entonces, pues en este caso se nos ocurrió este paralelismo entre los retratos reales medievales, ¿no? Y el Instagram, que la verdad es que es bastante gracioso el paralelismo de alguna manera. Y que además hace que muchas veces niños y adolescentes hablen indirectamente casi sin darse cuenta de lo que ellos mismos están haciendo a veces, ¿no? Y a veces ese camino indirecto es más fructífero que hacer un camino directo de decir, en Instagram somos falsos, ¿sabes? Ya. O sea, digamos... Claro, ellos mismos reflexión de... porque, bueno, claro, ¿los niños qué edad tienen? Pues tienen desde... nosotros trabajamos con niños de a partir de cuatro o así, pero luego con niños de seis, de ocho, de doce... Bueno, no creo que ellas tengan Instagram o sí. No tienen Instagram, pero tienen algo que decir sobre eso. Sí, ya conocen. Y si tienen a lo mejor un concepto... le están pidiendo constantemente que se hagan fotos. Sí, sí. Si saben posar, ¿no? Ajá. Claro, y yo... me parece muy interesante que le preguntéis a un niño si se muestra siempre como realmente es. Claro. Esto varía mucho también dependiendo de la edad. O sea, por ejemplo, si tienes una conversación con un niño de cuatro o cinco años, pues a ellos les gusta presentarse como otra cosa. Por ejemplo, como un superhéroe en la foto, ¿no? Hay como la dirección de esa representación como otra cosa, pues va a ser muy diferente. Si ya te vas acercando a la adolescencia, pues las preguntas son... el tipo de respuesta es diferente, ¿no? Pero todas están relacionadas e interesantemente relacionadas. Bueno, antes hablábamos del primer libro que habla sobre la crueldad. ¿Por qué queremos hacer pensar en la crueldad a los niños? Bueno, yo creo que queremos hacer pensar en la crueldad a todo el mundo, ¿no? En el sentido de que todos somos crueles. Y eso de los niños que se dice más todavía, ¿no? El niño que es tan sincero, a veces de sincero, es cruel. Sí, sí. Yo no sé si los niños son más crueles que los adultos, la verdad. Los adultos tenemos a lo mejor formas más retorcidas de ser crueles, pero sí, hay cierta transparencia, ¿no? Que a veces choca como crueldad o resulta cruel. Pero desde luego todos tenemos capacidad de ejercer la crueldad, todos tenemos la experiencia de que sean crueles con nosotros. Y también todos vemos, somos testigos de actos de crueldad. Y desde edades muy pequeñas apetece pensar sobre ello. En el sentido de que apetece también saber dónde situarse, dónde colocarse, ¿no? Si ves algo, qué nivel de crueldad es permisible y a qué nivel tendríamos que hacer algo, ¿no? Que intervenir. También con lo que te hacen a ti, ¿no? Que tienes que aguantarte un poquito y que ya ha entrado a un nivel de decir, no, no, no. Aquí se está sobrepasando un límite. Y es útil, interesante pensar sobre la crueldad, no únicamente en términos normativos de esto está bien, esto está mal, esto no se hace, esto se hace. Sino precisamente en esos matices donde no sabes realmente si algo está bien o está mal. Por ejemplo, matar a una hormiga, ¿no? Matar a una hormiga o, por ejemplo, un ejemplo de mundo cruel que es un padre bañando a un niño un poco a la fuerza, ¿no? O sea, haciéndole que entre en el baño, ¿no? Y tiene una cara un poco bruta. Ese padre está bañando al niño, ¿no? Y está, digamos, lavándole. Entonces está haciendo algo que le viene bien al niño. Pero al mismo tiempo está ejerciendo lo que parece una fuerza, bueno, pues quizá cuestionable o quizá no. Pero en ese matiz donde todos los padres se ven reconocidos y todos los niños también reconocen haber estado en esa circunstancia, ahí está donde se crea una pregunta de verdad, ¿no? ¿Está bien eso? Porque la mayoría de las preguntas que reciben los niños está muy claro lo que hay que contestar. ¿Está bien eso? No, 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 eso no está bien. Eso es normalmente su relación con la crueldad. Pero realmente lo que les preocupa es otro tipo de pregunta de ¿está bien o no? No, no sé. O esto que hice, o sea, ¿me pasé o no? Claro, reflexionar, reflexionar un poco. Y bueno, desde Wonder Ponder os habéis atrevido con algo muy denigrado como la filosofía, la filosofía que lleva en España de más cinco años como en la sombra, ¿no? En los institutos. Ahora parece que con el nuevo gobierno, bueno, hay un anteproyecto de ley que no sabemos si... Vamos a ver qué pasa, sí. Exactamente. Y como docente, como propulsora de filosofar, Helen, ¿qué le ha pasado a la enseñanza sin la filosofía y qué le podría pasar a largo plazo si no tenemos filosofía en los colegios? Yo creo que, a ver, o sea, me parece que hablar de qué le podría pasar a hablar catastróficamente de la cosa, pues no, hay, por ejemplo, hay un debate de si la filosofía tal y como se da en las escuelas es la mejor forma de darla, ¿no? O sea, eso igual es otro debate incluso. Y es un debate importante, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, yo creo que a veces más que necesariamente o no tiene... O sea, se podría hacer de muchas maneras diferentes, ¿no? Yo soy bastante partidaria de incorporar formas de reflexión que podemos llamar filosófica o podemos llamar más rigurosa en todas las asignaturas. O sea, yo soy partidaria de incorporar el diálogo filosófico y el pensamiento y las preguntas especialmente en todas las asignaturas como método casi. Yo creo que eso sería revolucionario de una forma verdaderamente diferente. O sea, a mí, si tuviera que... o sea, si me hicieran reina del mundo, pues probablemente me iría por ahí, ¿no? Porque creo que ahí realmente no se trata de un ratito de hacer filosofía, se trata de vivir en el mundo más filosóficamente y aprender más filosóficamente en el sentido de más reflexivamente y más conscientemente de lo que estamos aprendiendo. Votemos a Ellen para reina por el mundo y hablando de votar... En una entrevista te escuché decir que el referéndum en Reino Unido hubiera sido muy distinto si la gente se hubiera parado a pensar realmente cuál es la pregunta correcta. ¿Cuál era la pregunta en este caso? No sé si es la pregunta correcta. ¿Cuál era la pregunta, no? O sea, yo creo que era una pregunta tan grande que era tan fácil reducir la... ¿Está usted contento? No. Sí. O sea, era muy fácil que eso pasara, ¿no? Pero realmente lo que se estaba preguntando era infinitamente más complejo y tenía unas ramificaciones infinitamente más complejas. No era una pregunta de verdad. Era un paripé. Pero a Cameron le salió un poquito rara la cosa, ¿no? Bueno, la pregunta del presentador, que estaba presentando los resultados, el presentador de la BBC era ¿Queremos estar dentro o fuera de la Unión Europea? Yo creo que esa era la pregunta en general. Sí, pero las preguntas que pueden parecer muy fáciles y muy claras no siempre lo son. No es una pregunta, digamos, no es una pregunta justa en el sentido de que la representación real de esa pregunta o la traducción a la realidad de esa pregunta no es sencilla. Y en España, ¿cuál o cuáles preguntas deberíamos hacernos? ¡Ugh! ¡Ugh! Bueno, yo creo que volviendo a hablar un poco del sistema educativo, creo que haría tanta falta que se sentasen de verdad todas las fuerzas políticas y pensaran qué tipo de educación y qué tipo de ciudadanos queremos crear para el futuro. O sea, realmente, de verdad hacerlo. Nunca se ha hecho. Pues, Elenduti, muchísimas gracias por haberte subido a la cuerda de Equilibristas. Bueno, Pellizcame es este libro, juego, no sé, filosofía visual para niños, ¿no? Que así definís esto desde Wonder Ponder. Un saludo también a Daniela Martagón, que es la que hace las ilustraciones, y a Raquel Martínez, que también está con vosotras en este sello. Es la editora, sí. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. Gracias.